Lo que quiero es que me relates, que me digas cómo fue la detención, me dicen que fue el vitral y que los policías entraron. Sí. Háblanos por favor de eso. Lo que pasa es que ese día era un domingo, más o menos como a las 4 de la tarde, en donde yo vi que unas personas llegaron y estaban platicando con los señores que están ahí de guardia y pensé que eran amigos, entonces yo me puse a, estaba yo en mi lavadero haciendo mis quehaceres y le comenté a Manuel, le digo, fíjate viejo que hay unas personas allá que están platicando con los señores. Ah, me dijo, han de ser amigos o alguien. Ah, le dije, está muy bien. Sí. Entonces, este, de repente oigo que la puerta se abre, ¿verdad? Y la puerta, este, como se atoraba, entonces veo que la puerta se abre y salgo, porque yo creí que eran uno de los señores. Y ya cuando salgo entran tres personas, ¿verdad? Y me dice, traemos una orden de cateo y de aprehensión, dice, para detener a Luis Manuel Hernández Escobedo. Le dije, a ver, permíteme, ¿de qué se trata? Nomás me enseñaron así la hoja. Y le dije, déjeme ver, ¿no? Aquí nomás traemos, ¿dónde está? Y entonces yo en ese ratito le hablé, le grité a Manuel, Manuel, oye, aquí te buscan. Salió él, él estaba en su cuarto, en pijama, viendo la televisión, le dije y todo. Y me dice el señor, hágase a un lado, porque no venimos, no es contra usted, me dijo. Entonces yo, la verdad, como vi que eran tres señores, no venían vestidos de policía, ni nada. Entonces dije, me van a dar un aventón o algo, ¿verdad? Entonces en ese ratito Manuel dijo, aquí estoy, ¿qué pasó? Y le dicen a él lo mismo. Y ya Manuel les dice, a ver, déjenme ver.